Bueno, yo soy Nel Anxielo González Zapico, soy vicepresidente de la confederación desde hace dos años, anteriormente ocupé otros cargos en el órgano de gobierno de la confederación. La confederación FEAFES agrupa a personas con enfermedades mentales y familias, originalmente agruplaba solamente a familias, nació hace sobre 30 años, un poco más, y lo que hacemos en la confederación es ser conscientes y dar respuesta a los problemas que se plantearon a partir de la promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986. En 1986, como consecuencia de esta Ley General de Sanidad, hubo un real cambio en la atención a la salud mental y desaparecieron, se cerraron los manicomios. La gente volvió a su entorno natural, a la sociedad, al entorno familiar, fundamentalmente, y ahí surgieron unas nuevas necesidades. Nosotros somos la consecuencia de la gente que se agrupó para intentar dar solución a las necesidades que surgieron en ese momento. Los objetivos nuestros, los fundamentales en este momento, según define nuestra misión, pues son todas aquellas actividades que van orientadas a la mejora de la calidad de vida, de las personas con enfermedad mental y las familias, fundamentalmente. También tenemos la responsabilidad y el deseo de poner encima de la mesa la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental y también, como somos conscientes del momento y la sociedad en la que vivimos, también queremos representar el movimiento social, el movimiento asociativo y ser conscientes de esa parte. La confederación tiene varias actividades porque trabajamos a varios niveles. Tenemos una estructura a nivel estatal, sería la confederación, tenemos una estructura a nivel autonómica, serían 17 federaciones, y tenemos después unas 300 asociaciones que son, en todo el Estado español, que son a través de las cuales damos la atención directa a las personas. La actividad fundamental depende a qué nivel estemos hablando. A nivel de asociación, como digo, atención directa. A nivel de confederación, repite, es un punto intermedio entre la atención directa de las asociaciones y de la confederación, y a nivel de la confederación tenemos una estructura que atiende a las demandas, tenemos clientes diferentes. Por una parte, las propias entidades federales, y después también el nivel de otras entidades, organizaciones del Estado, alianzas con otras entidades de la discapacidad, son niveles diferentes. En todos ellos tenemos un tipo de funcionamiento que atendemos niveles de necesidad diferentes. Los logros más importantes, según dicen ya quien tiene capacidad de mostrar resultados, los logros más importantes es que el gran desarrollo que experimentó la atención en salud mental en este país, se debe, en más de un 80%, al impulso de las familias y en este momento de los usuarios. Creemos que esto es un gran logro, pero sin embargo también sabemos que esto es parte del trabajo, queda todavía mucho camino por recorrer, y en eso estamos. Ahora mismo estamos empeñados en conseguir que las personas con entidades mental sean los protagonistas de lo que creemos que debe hacer la confederación, y por eso tenemos en el organigrama un comité de usuarios que son los que asesoran a los órganos de gobierno. Creemos que el camino es ese, aparte de otras tareas a nivel político y a nivel social, de comunicación, de defensa de esos derechos y de puesta encima de la mesa el hecho de la normalización de la enfermedad mental y de la vida de las personas con enfermedad mental, que creemos que es fundamental. Gracias. 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 Gracias.